¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Y ese de qué decís? ¿Le damos masa? Vamos a darle de hostias. ¿Qué vas a hacerme? Solo voy a hacer que tomes un viaje adentro de mis memorias. Así que te sugiero que respires profundo. ¡Aaaaaaah! Putos. Yo, Ernest Laden Violator, les prometo que en el momento en que los tenga enfrente, les harán no haber nacido con OJETE. Wajajaj, chao chao amigos y no lo olviden. ¡Alaikman! Ya me cagué. Todos ustedes, ¿están bien? Sí, estoy bien. Yo no, siento al dolor a bosta. Wajajaj. Estamos bien, eso fue impresionante. Por favor, explícanos qué sos y cómo haces esas cosas. Sí, aguantenme un momentito. En resumen, solo soy un ser poderoso el cual yo no se lo considero un ser humano. Después se los voy a mostrar de mejor manera. Che, ¿y no falta uno de ustedes acá? Me cago en la verga. Mierda, no me había acordado de I.C. Lo alcanzó la explosión X. Pero créanme que este pelotudo es muy suertudo. ¿Quién carajos era el sujeto que habló en la tele? Decía llamarse Ernest Laden Violator, la verdad me suena demasiado. Me resultaría ilógico pensar que alguien haya vuelto después de lo que le pasó. Pero no entiendo cómo pudo saber dónde estábamos, y es extraño porque ese tipo es como de nuestra dimensión también. Moder, eso es cierto. Estoy pensando que ese tipo nos venía siguiendo o algo, aunque también me llama la atención de cómo llegó acá. ¿Será posible que hayan robado cosas para construir un vehículo que hiciera lo mismo que hizo el mío? Bueno, eran terroristas. Sabemos que los terroristas suelen tener tecnologías y sujetos inteligentes también. Chicos, tenemos que llegar al fondo de todo este quilombo y poder salir ilesos. Y a quien hay que tirarle excremento, mierda me quiero cambiar el pantalón. Y bueno, Mauro, lo que habría que hacer es prepararnos, pero anda a cambiarte primero Jojoa. Mis amigos ya van a volver con las piezas para su auto, pero el responsable de esto tendrá que pagar. Pásenme a la prostituta baseballbaga. Toma maldita puta. Buen sufrio ¡Auuuh, buen curazo! ¡Nos vemos, tronos! ¡A la verga, mi vida! ¡Maligones! ¡Wua-Wua! ¡Joputas! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los mandó? ¿Y para que querían los neumáticos? ¿Pa' que quieres saber eso? ¡Ja, ja! ¡Saludos! Eh, que hubo otra forma de descubriéramos lo que traman Kizé, llevan los neumáticos Dale vamos Bleh, que boludos que somos, una puta madre EW Y ahora como llevamos los neumáticos de la casa de Teo Oh, Kizé, está aquí el animal del señor, de esto me cargo yo Uff Esto es algo que no hay valenticos, pero ustedes no lo hagan de hacer Suerte que no hay nadie viendo, no sé ¡Ahora vamos! ¿Cómo estás hijo de puta? XD güey Pero que hijos de puta Huele a caca Perdón XD ¿Y este garca sabe lo que está haciendo? Ataca Ah, perfecto, gracias por posicionarlo Espero no los traumen lo siguiente a algunos XD, tranqui, yo no me traumbo A la mierda intentaré no vomitar ¿Qué va a hacer? Va a curarlo de la misma manera que te curó a vos, a lo reflashero En serio La puta madre no quiero perderme ni un detalle Los nervios joder esto me altera la mierda en mi espina ¡Nauro guarda silencio se está concentrando! Que zarpado Guajara, el sonido es igual a cuando estoy cagando joder XD Me estoy volviendo a cagar puta madre Teo, mi sentido arácnido me dice que algo raro podría pasar No lo creo, es genial ¿Le podría contagiar algo? ¿Crees que le dejes ir a... WTF No Está listo La puta madre me encantó, eso se vio tan raro como genial Eres alguien muy copado Teodimensional XD Gracias, y bueno, espérenlo una hora y ya despertará Oye, yo, XD, tengo una petición que hacerte Sí, decime ¿Podrías darnos el poder? Sé totalmente que cuando curas transmites tu fuerza, por favor Dame, dame, dame un poco, yo quiero tener esa fuerza Pero eso requiere de algo extremo Valdrá la pena ¿Estás seguro de esto? Totalmente seguro, realmente quiero XD Ok ¿Estás listo? Estoy listo, pero lo único, dame una cuel... La puta Madre Dijo que estaba listo ¿El que sigue? Pero me cago en mi existencia Cuando quieras, no mentira, déjame decir mis últimas palabras por si... Dijiste cuando yo quisiera ¿El que sigue? Puta madre, me quiero comer mi mierda, esto es extremo, me cago Ey, ¿en serio? ¿Acaso esto es personal? ¡No! 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 No, Laura, no me quites el casco Mierda, la cagué Mierda, fue solo una pesadilla Pero la hierba está buena, uochoaajara ¿Pero qué pasó? Teo Pelotudo podría haberlo salvado de esa bomba Guajajaja Aguajajaja, no me hiciste nada, puto pelagato Ay, mierda Me siento como Isé cuando se droga Guajajaja ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay olor a mi mierda? Buenas tardes, feos durmientes Ok, ahora Miren lo que hay a su izquierda ¿Para qué son todos esos muebles? Todos esos muebles son para realizar su primera prueba Prueba Será romper ¿Qué hacemos con los muebles de mierda? Agarrarlos y darlos en una venta de garage Mi amigo, tienen que romperlos, esa es la prueba Ya sabía, Willy, yo primero A la venena Hostia, puta Joder Ya, esto es la polla Vamos a hacer mejor Así que chapaste a mi bolsa Mueve, puta Ahora sí Te llevo La puta madre El huesito dulce De a Uno Dos De a Dos De a Eso por no Tarde mis cinco sentados ¡Ya no pude Esa! ¡Puta FUX! La primera prueba, bueno Creo que ya la realizaron Pero ahora Necesito explicarles Cómo funciona la fuerza de primera categoría Y de paso Que aprendan la manera De dónde Cómo Y cuándo usarla Fuerza de primera categoría ¿Qué quiere decir de primera categoría? ¿Tiene algo que ver con cagar con fuerza? Mierda Bueno, miren Permítame darles una demostración De lo que es la fuerza De la primera categoría Primera categoría En otras palabras No querría decir algo así como nivel Para hacerlo más fácil Sí Es parte de un nivel de fuerza Ahora les enseño Es una buena idea A nadie le importa la demostración Ya somos fuertes como vos ¡Puta! ¡Tome! Para ustedes Que recién empiezan Para que se entienda Hay tres tipos de fuerzas iniciales Ustedes tienen La de primer nivel La cual mejora en gran parte La resistencia de su cuerpo Y que puedan provocar Gran daño Hacia algo de la densidad Que ven acá Madera sólida El nivel 1 Es esto ¿Se entiende chicos? Sí, sí Claro Bien Entiendo Stalker El material de piedra Que está ahí Ah, sí Ahí te lo paso Tíralo Ahí te va Puto teodimensional Soy igual de fuerte Solo mira el palito Tíralo Pé Borges Sos un puto stalker de mierda Ok, en el siguiente nivel, o si el segundo, podrán romper hasta piedra Si, entendido Y esto de las fuerzas es algo tipo evolutivo Solo tienen que esperar que se desarrolle con el tiempo, pero tienen que controlarlo Y ahora, esto es el tercer nivel Y bueno muchachos, ¿les gustó la demostración? Me gustó mucho, bien ahí Tu ojo, ya sé final Si, 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 de la hostia, Willy Pues he visto mejores Gracias chicos, me alegro saberlo, de verdad ¿Stalker? Ah Necesito que me consigas una cámara y un micrófono Si, seguro ahora busco Empiezo a sentirme un poco positivo Puede que salgamos bien de esto, no lo creen así boludos Lo repetiré 100 veces si es necesario, yo seré el puto héroe, ya verán Hace mucho que no me dan ganas de cagar, puede que esté curado Arre, mentira Mauro culiado No me quiero rajar dos Debemos decirles todo lo que ocurre Retardados de mierda S&C es más estúpido que Mauro Ah, ya saltó el inteligentudo héroe que lo alcanzan las explosiones Supa la hijo de puta Seré el listo héroe que los proteja y salve Si, si, si Oigan pelotudos de mierda Acá arriba Suban rápido les diremos unas cosas y veremos un espectáculo El terrorista tiene una página donde transmite mensajes en vivo Lo interrumpiré con una transmisión de nuestra parte Esto si se va a poner divertido Callate idiota ya empieza Aquí está, ya logré conectarlo Cuando empiece su transmisión, la nuestra también lo hará Ya quiero ver su cara Cierra la boca Hola hijos de puta, acá el Hermes Laden Ahora voy a darles una nueva noticia Listo, todos y, ahora ¿Qué tal terroristas? Debo dejarle un mensaje importante Pero quien carajo sos, hijo de puta Esta es mi página, no seas chupavergas Deben pensar dos veces cuando molestan a quien no conocen Pero prefiero ir al grano Se pasaron de vergas, hijo de puta Pues te jodes puto, también te voy a encontrar y vas a ver quien es el malote de... Podrán meterse con vidas humanas El dinero O con las torres gemenas Pero no con la casa de un tipo rarito y pacífico Ahora van a conocer Mi lado menos pacífico Porque se metieron con el equivocado A ver mierdas me suena el celo Espérenme un momento Primo, ahora no es buen momento Es que, nos robaron ¿Qué mierdas estás diciendo? Las ruedas del auto ¿En serio? Sí, boludo Y además rastreamos una señal de algo con pelotas acercándose Pues encárgate de eso La puta madre que te... Señor pedoflusti, la cosa se acerca ¿Qué tan cerca está la cosa aquella? Por la verga del tío ¿Pero qué carajo? ¿A quién le tengo que romper la cabeza ahora? Guau, putazo de mierda Te voy a hacer una vasectomía casera Y después te la cortaré y devoraré, hijo de puta De verdad O es que quisiera verte intentándolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!